La historia del rey esqueleto El relato que verás a continuación es simple entretenimiento, no tiene nada que ver con la historia oficial de Clash Royale Hace muchos años, una carta nueva fue reclutada por los reyes, dicha carta era el megacaballero En esos tiempos, era la sensación de todas las cartas, pues este contaba con una gran fuerza y una impresionante armadura Con el tiempo, este fue subiendo de rango, hasta lograr entrar en el mazo principal Y no solamente esto, con el tiempo se ganó el honor de ser la carta más utilizada Pero esto no bastaba para el megacaballero, pues él también quería ser un rey Debido a eso, un día se reveló ante el rey y ante todas las cartas Sin ninguna otra manera de detener al megacaballero, el rey recurrió a su antiguo guerrero, quien era la peca La batalla entre ambos estuvo igualada, pero demostrando tener experiencia, la peca terminó ganando la batalla El megacaballero se abstuvo a convertirse en elixir, en cambio quería a todas costas convertirse en rey Tanto así, que su deseo fue cumplido Y hoy en día, este guerrero que se reveló ante su reino, tiene el suyo propio Gobernando un sombrío y triste reino de esqueletos Gobernando un sombrío y triste reino de esqueletos